Evita accidentes con cilindros o tanques de gas LP Revisa que tus cilindros estén en buen estado y no presenten golpes o oxidación Protégelos de los rayos del sol Detecta si existe alguna fuga poniendo agua con jabón En caso de fuga de gas, coloca un trapo mojado encima del punto de fuga Los cilindros deben estar por lo menos a 3 metros de distancia del caletador o estufa para evitar accidentes El tanque de gas y el boiler deben estar en lugares ventilados Evita colocarlos dentro de un local cerrado o vivienda No utilices por ningún motivo manguera de plástico pues tiende a fracturarse y puede causar fugas El tubo para la conexión de gas debe de ser de cobre Evita accidentes en caso de fuga de gas LP Llama a los bomberos o a la Secretaría de Protección Civil